Amigos de Once, qué gusto saludarlos, pues Xolo se topó con el muro defensivo de un atlético de San Luis bien planteado y ordenado, al cual no logró hacerle daño este cuadro de Pablo Guede, que sí, se sigue notando que es un equipo con jugadores que aún buscan acoplarse. Por ahora, bueno, en cuatro partidos Xolo se acumula apenas un triunfo, un empate y dos derrotas para un total de cuatro puntos que por ahora los tiene en la parte baja de la tabla general. Pero bueno, esa es una situación que a Guede no le preocupa, que ve normal y que espera con el paso de las jornadas poder mejorar. Por ahora, bueno, queda recuperarse de este duelo y comenzar a preparar su siguiente compromiso en el que se medirán ante León de Ignacio Ambriz. Estén al pendiente de toda la información a través de las plataformas de 11diario y 11diario.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!